Y ahora vamos con la segunda, en este caso, participante de la tarde. Ella está en el grupo de las mayores. Recibimos a Isabela Junqueira. ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he dicho bien, cariño? ¿Sí? Antes de nada, foto. ¿Cuántos años tienes, Isabela? 14 añitos. ¿Y qué vas a cantarnos? Lay Me Down de Sam Smith. ¿Lay Me Down de Sam Smith? Sí. ¿Nerviosa? Un poquito. ¿Sí? ¿Primera vez que te subes al escenario? En un concurso, sí. En un concurso, sí. Cuida, pues, a la mayores se lo hago para que no... Dale la mano, ¿no? Para que así os mareéis un poquito y fuera los nervios. Una, dos y tres. ¿Relajada? Un poquito. Y marea también, ¿no? Un poquito también. Pues, cariño, está por todas. A ver si consigues esa plaza para la gran final, ¿vale? ¿Catorce? Catorce, ha dicho. Vale, pues, como he dicho, silencio para la actuación de Isabela. Mucha suerte, a por todas, cariñez. Os dejo con Isabela cantando... ¡Lay me down! 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 ¡Suscríbete al canal!